Hola, soy Gemma Albarracino y vamos a hablar de la morfopsicología. Si los rasgos de nuestra, en este caso de nuestro rostro, están relacionados con nuestra psicología. Bien, la morfopsicología nos puede dar indicaciones, nos puede servir como guía, nos puede dar buenas pistas sobre su inteligencia. Vamos a ver en qué tres tipos de zonas se divide el rostro. Primero tenemos una zona cerebral, ¿vale? Una zona cerebral que sería hasta lo que son los ojos, ¿vale? Ocuparía todo esto de aquí, todo esto. Esta zona nos habla sobre el pensamiento, sobre el pensamiento de la persona. Ocupa todo el cráneo, ocupa cejas, ojos, ¿vale? Hasta las sienes. Cuanto mayor sea el área superior de la cabeza, se supone que la persona tendrá más capacidad para el procesamiento, ¿vale? Estamos hablando ya de capacidades, de cálculo, personas que se les da bien las matemáticas, el cálculo, todo el procesamiento de la información en general. Después tenemos la zona emotiva, ¿vale? La zona media es la zona de la emotividad. Estaremos hablando de pómulos, nariz, ¿vale? Toda esta zona de aquí. Son personas muy empáticas, relacionadas con el cuidado de los demás. Digamos que esta sería la zona más sentimental, la zona, personas con esto más pronunciado, serían personas muy sensibles, muy dadas al cuidado de los demás o con estos rasgos más desarrollados. En definitiva, personas muy emotivas. Y después tenemos los rasgos inferiores de la cara, ¿vale? Que ocuparían lo que son los labios, la barbilla, la zona esta de, pues, de la mandíbula. Son personas ya más a nivel instintivo, son personas más introvertidas, ¿vale? No les gusta tanto el contacto con los demás, suelen ser personas reservadas y son personas que pueden estar dominadas por los impulsos y por los instintos, ¿vale? Las personas que tienen esta zona más pronunciada. Después atendemos a la dilatación del rostro. Son personas con la cabeza como si fuera una uva cortada, ¿vale? Digamos que la parte de arriba es más plana. Os dejaré por aquí alguna foto para que podáis comparar lo que os comento. Hablamos de una cara redonda, abombada, todo lo contrario a las caras poco dilatadas, que son más pegadas a lo que son la estructura ósea facial, ¿vale? Las personas con la cara, bueno, más dilatada, pues, bueno, suelen ser más comunicadoras, más extrovertidas, les gusta más el contacto con los demás. Al contrario que las personas con la cara poco dilatada, más contraída, son un poco más introvertidos, más reservados, les gusta más, pues, la introspección. Las personas con, pues, las caras más retraídas, los rostros más retraídos, digamos que serían más reservados y casi que se les podría tachar de antipáticos, de uraños, ¿vale? Después tenemos otros indicadores en morfosicología como son el marco. El marco, los expertos se refieren a la estructura ósea. Su amplitud revela el grado de energía y vitalidad que tiene el individuo. Por tanto, esta variable, el marco, nos informa de la potencia física del sujeto. Después tenemos los receptores que son los ojos, la nariz y la boca. Nos informa si el marco nos informaba de la potencia física. El marco predice la energía de reserva de esa persona y los receptores indican el uso, la forma de uso de esa energía, ¿vale? Tanto los ojos como la nariz y la boca. El tamaño de estos receptores indica la cantidad de energía, si se usa más energía o menos. ¿Cuál de ellos gasta más o menos energía? El tono se refiere a la firmeza y elasticidad del rostro, lo que es la musculatura facial que esté más firme o menos firme. Y está asociado al nivel de vitalidad del sujeto. Por lo tanto, sirve para predecir si la persona es activa o pasiva a nivel de vitalidad, ¿vale? Si lleva una vida un poco más activa o, por el contrario, lleva una vida un poco más sedentaria. Y el modelado finalmente nos indica la predisposición de la persona, el grado de socialización de la persona, la predisposición a la intransigencia o a la adaptación. Hay cuatro tipos de trazado del contorno, del rostro, ¿vale? Tenemos el abollado, el ondulado, el plano y el redondo. El abollado, pues, suelen ser personas con problemas de adaptación, personas con reacciones intensas, son imprevisibles en sus emociones, pueden ser extremos tanto en amar como en odiar, en sus sentimientos y emociones y viven la vida con apasionamiento. Después, el tipo ondulado nos indica que el sujeto está predispuesto a la socialización y al trabajo. Es un tipo de rostro en el que, bueno, que se asocia a cualidades como afabilidad, tesón, disposición al trabajo y esfuerzo personal. Después, los rostros planos corresponden a personas que suelen tener problemas a la hora de socializar, pueden presentar dificultades a la hora de relacionarse con los demás, suelen ser vulnerables, sensibles y pueden ser rebeldes y bastante introvertidos. Finalmente, las personas con el rostro, pues, el contorno redondo suelen ser personas benevolentes, accesibles a los demás, con un carácter muy accesible, con una alta receptividad y facilidad para las relaciones interpersonales. Bien, después, los ámbitos en los que la morfosicología adquiere su significado y se trabaja bastante son diversos. La verdad es que es una disciplina que sin ser ciencia se usa bastante, ¿vale? Está bien, bastante introducida, pues, por ejemplo, en el mundo de los negocios, en el mundo de que la gente, bueno, pues, entrevistas de trabajo, incluso en el ámbito terapéutico, a la hora de, bueno, pues, ahora os explico un poco más con detenimiento. Por ejemplo, en el mundo de los negocios, en el mundo laboral, en el mundo de las empresas, pues, facilita mucho el acceso a la contratación de personal. Digamos que es una guía, ¿vale?, independientemente de las entrevistas de trabajo que se hagan y de los test, testos de aptitud, ¿vale? Pues la morfosicología nos puede ayudar a resolver un poco mejor las características y las cualidades del futuro candidato, bueno, del candidato, del futuro trabajador, ¿vale? Permite tener nociones de la personalidad del futuro trabajador o cliente, ¿vale?, para poder establecer mejor una mejor comunicación, que sea, bueno, pues, saber, sobre todo, en equipos de trabajo si la persona que vamos a contratar, pues, se puede adaptar o no al mismo, ¿vale? Si será más fácil su adaptación y comenzar a trabajar con ella o no, ¿vale? Después, los expertos en actividades sociales, como pueden ser entrenadores, educadores, entrenadores deportivos, periodistas, todas estas personas, pues, pueden valerse de la morfosicología a la hora de complementar sus acciones, sus trabajos, ¿vale?, en equipo y tal, para ver cómo pueden mejorar, pues, estas dinámicas, estos trabajos. Así como anticipar reacciones y actitudes de las personas con las que trabajan a diario. En los profesores es una herramienta bastante interesante porque puede ayudar a resolver un poco mejor, pues, los puntos fuertes, los puntos débiles de cada estudiante, de cada alumno, y así ofrecer una docencia mucho más personalizada. Al tener mucha más información o bastante más información, pues, de lo que podría ser la personalidad de cada persona en concreto, el profesor puede adaptar mucho mejor su forma de enseñar y de manera más individualizada a cada estudiante. En el campo de la psicología también se ha usado mucho la morfosicología para establecer prediagnósticos en base a la personalidad intuida, en base a los rasgos del rostro y tal, que puedan ayudar en el proceso terapéutico, ¿vale? Se basa siempre como una guía. Estamos hablando de una disciplina que no tiene validez científica por el momento, ¿vale? Y entonces, bueno, pues, sería todo lo que puede aportar un apoyo extra a lo que sí está validado científicamente, ¿vale? Que sería la entrevista psicológica propiamente dicha con sus herramientas validadas. Finalmente, pues, esta disciplina también tiene críticas. Evidentemente, pues, como todas las pseudociencias, esta disciplina se basa más en la observación que en un método científico probado. Entonces, evidentemente, surgen críticas a la hora de su aplicación y la credibilidad de sus resultados. Al final, es algo muy ilógico creer que cierto rasgo determinado del rostro implica cierta personalidad determinada, concreta. Es decir, no hay nada cortado en piedra. Esto es una correlación entre dos variables debido a una observación. Muchas veces será cierto y muchas veces no. Entonces, hay que tomarlo como una guía a confirmar posteriormente con otras herramientas de más, pues, eso, de más efectivas. En resumen, la autenticidad de la morfosicología radica en el determinismo genético del carácter, una teoría totalmente refutada científicamente por innumerables estudios que demuestran la importancia de la educación, de la cultura, del entorno social y cultural en la personalidad. Influyen más estos factores y tienen más peso que la forma o no de un determinado rasgo del rostro, incluidos los gustos y las aptitudes del propio sujeto. Y hasta aquí el estudio de la morfosicología. Ya sabemos un poco más. Gracias por llegar hasta aquí. Coméntame qué te ha parecido. Si te ha gustado, suscríbete al canal para no perderte ningún tema. Y muchas gracias y hasta pronto.